CARA A CARA ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle a través de Zona 3 en CARA A CARA. Estamos transmitiendo en vivo a través de 91.5 de FM, Grupo Promomedios Radio. También nos puede escuchar a través de nuestra página de Internet, www.zona3.mx. Por si usted tiene alguna situación de que no tiene radio a la mano, bueno, pues ya la Internet lo puede comunicar con este espacio. Estamos saludando a todo nuestro equipo de producción, a Libier Murillo, que se encarga de todos los contenidos de este programa, en los teléfonos, en la asistencia auditiva con usted, Erika Hernández, en la operación a Omar Machain y también a nuestro buen amigo Abraham Mendoza, que hace posible que este programa llegue a través de la señal de televisión Internet hasta ese link de www.zona3.mx. Marcos Arana Cervantes, titular de este espacio, está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Yo soy su servidor, Luis Carlos Sainz. Esta mañana vamos a platicar sobre la violencia, la discriminación y también las grandes oportunidades que tienen las mujeres. Y para ello contaremos con nuestra invitada, la doctora Erika Loyo Beristain, que es la titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Viene muy cerca de aquí de Promomedios. Está el tráfico bastante intenso. Y bueno, pues le tendremos todos los detalles acerca de este interesante tema. Usted puede participar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266 y también a través de la línea de WhatsApp en cabina 331-880-7641. 331-880-7641. Y es que recientemente se ha elaborado un diagnóstico, un diagnóstico sobre derechos de la mujer en la vida social política, laboral y familiar. Y esto nos indica que en 2005, 6 de cada 10 personas piensan que la desigualdad entre los sexos afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Qué piensa usted? Desde luego que no estamos descubriendo el hilo negro. Lo que sí es que cada día permea más esa cultura, esa difusión y el que las mujeres estén enteradas de su condición y hasta dónde pueden ellas dejar de estar en un lugar y pasar a otra fase. Vamos a platicar con nuestra compañera Delfina Reyes. Ella ha seguido muy de cerca todas estas informaciones. Y bueno, pues ayer nos daban a conocer de la capacitación a padres y a madres de familia en escuelas acerca de este tema, la violencia en contra de las mujeres. Delfina, qué gusto. Muy buenos días. Gracias, Liz Carlos. Buenos días. Así es. En sesión en el Instituto Jaliciencia de las Mujeres, con la participación de organizaciones civiles, el fiscal central Rafael Castellanos, la presidenta del Instituto Jaliciencia de las Mujeres, Erika Loyo, y municipios, representantes de los municipios, pues se da a conocer que a más de un mes de que se inició la alerta de violencia contra las mujeres, se benefician 1,542 padres y madres de familia de Guadalajara y Zapopan con 51 talleres de sensibilización en perspectiva de género en escuelas de nivel básico. Esto se da a conocer durante la sesión de este Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres. El director general de proyectos estratégicos de la Secretaría de Educación, que también participó, Daniel Vargas, él se refirió a este proceso. Vamos a escucharlo. Mi padre, mi madre, mi familia. Les puedo decir que empezamos por los ocho municipios que se están priorizando como focos rojos y como los municipios donde se requiere una atención inmediata por lo que vamos a cubrir durante el próximo mes, lo que es el municipio de Ameca, donde estamos hablando aproximadamente de 160 planteles. La situación de la Fiscalía, Mariana Zambrano, de la Fiscalía de Derechos Humanos, ella comentó que se avanza en el protocolo ALBA y unidad de reacción y búsqueda en coordinación con el Instituto Jalicencia de las Mujeres, en capacitación en Ciudad Juárez, en donde ya se trabaja con registros tecnológicos en esta ciudad y se apoyan con especialistas para la búsqueda y la localización de mujeres. Un tema que allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues se ha dado en contra, se ha tomado como referencia porque ya tienen ya, pues, ahora sí, que especialistas en este tema que ha afectado a las mujeres en esta entidad. Vamos a escucharla. Dentro de este protocolo, que también es algo de lo que ya estamos viendo aquí en esta entidad, ellos nos explicaban que, bueno, se apoyan mucho a través de grupos específicos como criminólogos, investigadores, que le dan toda la pauta al Ministerio Público para tener toda una línea específica para la búsqueda y localización de las mujeres y evitarse perder tiempo en líneas de investigación que realmente no nos van a ayudar en mucho. Se tiene fecha de cuánto estaría ya este proyecto del protocolo ALBA para su aplicación. Por lo pronto, pues, en esta sesión participaron organizaciones civiles en la discusión de temas relacionados con la violencia contra las mujeres, en donde participó la fiscalía, el instituto, y, bueno, su titular, Erika Loyo, detalló algunos temas como lo relativo a la elaboración del protocolo y armonización legislativa para interrumpir el embarazo, entre otros puntos. Vamos a escucharla. Lo que nosotros decidimos dentro del seno del Consejo y del esquema de evaluación es que hay, incluso desde la sesión pasada, nos dijeron que era muy importante definir ejes estratégicos y definir mesas de trabajo en función de esos ejes para que las organizaciones de la sociedad civil pudieran participar en el desarrollo de contenidos, de productos. Pues, los temas también, el tema de la restricción de la agresión para acercarse, pues, a la víctima, la protección, las órdenes de protección, y los casos, pues, se dan a conocer también datos por parte de Zapopan, que es donde se registra el mayor número de delitos de abuso sexual en el Estado. Zapopan es un foco rojo. También en el salto se comentó que por ser zona industrial y las trabajadoras, en el caso de las mujeres, pues, han padecido y se han enfrentado a este tipo de, pues, atentados contra la dignidad de la mujer en el caso de abuso sexual y lo que proponían en esos municipios es el patrullaje especial en ciertas zonas de riesgo para proteger a las mujeres, pues, de este tema y de este tipo de delitos, Luis Carlos. Pues, vaya, una delfina que, afortunadamente, sigue permeando en la sociedad y, bueno, pues, cada vez con más fuerza se está dando capacitación a los padres de familia, que es muy importante porque en el seno del hogar es parte de donde provienen muchos de estos patrones culturales y que lo veíamos y lo vamos a platicar aquí con Erika Loyo, pues, como mujeres incluso hasta con posgrado son a lo mejor exitosas en la parte de su profesión, pero finalmente regresan al seno del hogar y sufren violencia intrafamiliar. Incluso hay personas que hasta los 40 años le siguen rindiendo cuentas al padre o pidiendo permiso para hacer tal o cual actividad, comprar un carro teniendo los recursos. Bueno, eso es entre lo más sencillo, lo más terrible, pues, desde luego, que son los abusos sexuales y todo ese daño psicológico que afecta también al hombre, a todos los que somos hijos, a todos los que somos hermanos, esposos. Y, bueno, pues, vamos a seguir tratando de difundir toda esta información para que cada vez haya, pues, una mejor cultura respecto a este tema, Delfina. Así es. Otro tema que también, pues, se expuso en estas sesiones, cómo es tratada la víctima cuando acude a las instancias, como la Fiscalía, donde no se les da un trato digno, donde también se requiere capacitación de elementos de seguridad de la Fiscalía y de quienes están, pues, como primera instancia en un hecho de violencia contra las mujeres. Pues, al fiscal le hubieron reclamos y él se comprometió, pues, a atender y estar, de hecho, hasta ofreció su número telefónico para cualquier emergencia, de manera directa, a la hora que se requiere en un acto de violencia. Pero, pues, entre lo que comentabas, Luis Carlos, así es, la violencia se vive ya, pues, es un aspecto que, pues, en alguno de los casos se da por generación, se transmite y que no se ha corregido. Y, pues, es el momento, con esta capacitación de los padres de familia, que se vaya rompiendo ese eslabón, esa cadena de, pues, creencias y de que el hombre, pues, es el que manda en la casa o que, como tú comentabas, va a pedir permiso y ese concepto de obediencia, ¿no? Así es. Pues, muchas gracias, Delfina. ¿Algo más? Pues, no, quedó pendiente de volverse a reunir este Consejo Estatal para la prevención y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Bien, pues, muchas gracias por tu reporte. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Pues, ahí tiene usted parte de lo que se está haciendo y no es nada más el concientizar al hombre, porque, pues, como dicen, la cuestión empieza con uno mismo, ¿no? No va a ser tan sencillo cambiar los patrones culturales, el machismo, la manera en que vemos que nuestros compañeros, nuestros amigos, los papás de otras personas, los papás de nosotros se comportan en relación con este trato con la mujer, sino que debe empezar incluso, pues, con que la mujer tome conciencia de ese gran poder, de toda esa gran capacidad que tiene, y para ello, pues, afortunadamente tenemos ya algunos líderes, algunas líderes que están haciendo despertar a la mujer. Nosotros vamos a una pausa, estamos cara a cara, ya se encuentra aquí con nosotros, Erika Loyo Beristain, que es la titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, haga sus llamadas, sus reportes a través de nuestras líneas telefónicas y WhatsApp, 331-880-7641. Regresamos.